¿Quién quiere comenzar? Muy bien, el tío. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Muy esperado, la verdad es que nos habíamos tardado un poquito, queremos hacer unas otras cosas, pero Dios sabe todo por qué pasa y nos permite hasta este día poder venir delante del Señor y delante de esta congregación pues para darle gracias a Dios por la vida de Bernabé Levy. Y para nosotros ha sido una bendición muy grande, como les digo, y es una promesa que el Señor me dio hace dos años, en el 2012, en un día de padres, el pastor pasaba a los padres aquí al frente y oraba para bendecirlos. Yo pasé también y en ese momento fue muy especial, nadie me tocó, pero el Señor sí me habló a mi corazón y me dijo, yo voy a consolar tu corazón y te voy a dar un hijo. En su tiempo, en su tiempo lo vas a mirar, le dije, ay, ¿por qué me estoy volviendo loco? Porque alguien me está hablando y nadie me está, y el Señor pues ponía su mano allí. Yo le dije a Lili, ¿sabes qué? Dios me dijo que nos va a dar un niño y pues yo lo creo que así va a ser. Y precisamente al año siguiente, en el 2013, Lili estaba embarazada de un niño y era varón, como el Señor me lo había dicho. Y hoy aquí está con nosotros y la verdad, Él ha venido y ha consolar nuestro corazón y estamos llenos de gratitud. Y contentos por toda esta bendición que le doy con ustedes, hermanos, que han sido tan generosos, tan hermosos, tan lindos. La verdad que me faltan palabras para agradecer todo lo que ustedes han hecho por nosotros, por mi hijo, juntamente con el pastor y su familia. De verdad estoy muy contento y estoy en la mejor iglesia de este lado del cielo. Mucha gratitud a Dios, el amor, el cariño, el aprecio que no solamente le han dado al bebé, a mí desde que estaba embarazada, los consejos, las regañadas, que también alguna que otra me jaron por ahí las orejas, pero de verdad muchas, muchas gracias. Estamos aquí de pies porque primeramente Dios no lo ha permitido y segundo por ver tanto cariño. Cuando mi hijo pasa de brazo en brazo y la verdad es algo bien, bien hermoso, la gracia que Dios le ha dado a este bebé, la alegría. Y la alegría que también nos produce al ver el cariño y el amor de ustedes. Y ahora sí entiendo cuando me decían que cuando alguien te ama a nuestros hijos es lo mejor y mejor regalo que nos pueden dar. Y la verdad que es así, es el mejor regalo. Ver el cariño, el amor hacia Él, el que yo lo quiero alzar, ahora dímelo a mí, porque me lo quitaron. Es algo bien lindo, de verdad que no tenemos palabras, cómo expresar, ni cómo pagarles el cariño que nos han brindado. Y pues damos muchas gracias a Dios. Enhorabuena, enhorabuena a mí y pues esperemos a ver si viene un hermanito después. Amén. Amén. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Concedo el Padre a quien nos ha dejado el frente. Gracias. Viendo a tu palabra que amada de venir a presentar a Ben y delante del Señor, la palabra del Señor habla y podemos meditar en ella. Y una de las cosas más impresionantes es cuando trajeron al Señor Jesús a presentarlo en el templo. Dice de esta manera, diría que en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese. Antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendicó a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Miren hermanos, oyendo hermanos que vamos a ir a hablar, y viendo lo que dice la palabra del Señor, el Señor prometió que Jesús iba a hacer, y así lo cumplió. Y en el nombre del Señor, en esta mañana, vamos a presentar a Bernie, porque las promesas de Dios se cumplen, lo vamos a presentar en este altar. Y yo quiero preguntarle a sus padres, ustedes, seguro, como padres responsables que son, que aman a Dios con el corazón, que quieren lo mejor para ustedes y para su hijo, se comprometen, número uno, a darle ejemplo de su propia vida, de que el Señor es real, y que con su ejemplo, Bernie aprenda de que el Señor es real en su vida. Se comprometen, pero prometen ustedes no solamente darle ejemplo, enseñarle con sus labios, con sus palabras, que Él, Señor Jesús, es el Salvador del mundo, para que cuando Él crezca, Él pueda conocer y poder tomar la decisión, por Él mismo, de que el Señor es el Salvador de su vida. Se comprometen ustedes, y así nosotros lo vamos a presentar delante del Señor, pidiéndole a Dios que bendiga a este niño, que está tan lindo vestido, miren, trae más dinero. Porque tú eres un Dios de promesas, y un Dios que cumple las promesas. Señor, tener a Bernie en este altar, y escuchar a su padre hablar de lo que tú, Señor, le hablaste en el corazón. Señor, podemos ver una vez más, la mano poderosa tuya, Señor, manifestada en la vida de los niños. Escuchar a sus padres, hablar del amor, Señor, que tú has depositado en este niño y para con ellos. Señor, no nos queda otra cosa que dar gloria y alabanza. Ver a este niño saludable en este altar, Señor, podemos alabar en el cielo, en una de tus palabras. Y tú vas a cumplir las promesas que le hagas hecho a sus padres en la vida, Señor de Bernie. Yo te pido por Gamaliel y te pido por mi hermana Díaz que los ayudes. Que los ayudes, Señor, a ser ejemplos. Que los ayudes a darle los consejos apropiados, Señor, mientras él sigue creciendo en un mundo tan difícil. Señor, lleno de maldad y lleno de tantas cosas que has hecho a nuestros niños. Pero tú, Dios mío, los vas a guardar a ellos. Les vas a proveer todo lo que ellos necesitan, los recursos y las cosas que necesitan para cuidarlos en tu amor y en tu misericordia. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas tu mano sobre este bebé. Señor, que tú lo bendigas en todos sus caminos. Y que todo el amor, Señor, que su mamá expresa que la iglesia le ha demostrado. Señor, que también, Dios amado, tu amor siempre esté en él. Señor, que siempre encuentre tu vida y que siempre encuentre, Dios mío, abrazos y palabras de aliento. Señor, y cosas buenas para el caminar de él. Mientras él se sigue desarrollando, Señor, guárdalo de las enfermedades y de las cosas que acechan. No solo en la niñez, Señor, el pecado que tanto acecha, Señor, a la humanidad. Y yo te pido, Padre, que tu bendición y tu fuerza estén sobre él. Yo te pido, Dios mío, que lo unas y lo bendigas. Y lo entregamos a ti, Señor, y lo consagramos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también a sus padres. Amén y amén. Le denos un aplauso al Señor por este fin. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprolas con su amor. ¡Joyas, joyas, 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 joyas del Salvador! Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son tesoros, pues que del cielo son. Luz refulgente esparcen en horas de aflicción. ¡Joyas, joyas, 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 joyas del Salvador! Están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. Nítido rayo por Cristo, y siempre ser de fiel.